bengalenses.com Ahora es Anthony Adams. Ah, tú ves. Saca batazo por tercera, Félix. A primera por la cincuenta y tres es el tercero de la entrada. Resumente, este inning llega a ti gracias al Tiz. De uno, dos y tres se van los tigres en el inicio de la primera entrada. Al de Pid dio tres indiscutibles. Dos dobles y un sencillo. ¡Bola! El turno que falló le dio fuerte la pelota por el de frente. Batió dos ochenta y ocho. Dos ochenta y... Dos noventa y tres. Tira y abanica es Ponchado al despín. Y entre ambos equipos se robó un total de treinta y tres bases. Dos y dos. Se fue a tomar café blanco. Es el tercer out de la entrada. Cantarán se ponchó tirándole en el primer episodio. Batea por segunda vez. Martínez con su oferta está sacando batazo peligroso que va buscando el guardabosque central. No le llega la bola va hacia atrás. Va doblando de primera para segunda. Va al corredor. Llegó de pie con su primer doble del partido. Vamos a ver cómo lo juega el dirigente Omar López de los Tigres del Liceo. Segundo hit del partido para el equipo de los Tigres. Estiris saca batazo en Fly que viene buscando a toda máquina Jordani Valdezpin. Precantiamente captura Valdezpin para el primer out de la entrada. Sánchez. Acá rodado por el Seor. Hanson tiene la bola el disparo a la inicial. Out por la 63 avanzó hasta la tercera base de Alcántara. Out y Matt Brun con batazo por los predios del campo corto permitió que avanzase hasta la tercera Alcántara. Está sacando batazo peligroso de Gita al bosque derecho. Va anotando la primera carrera del partido. Ese es un hit y lo era 100% carne de res y cerdo con la garantía de Central Romana Corporation. Rompen el hielo los tigres y se van adelante una por cero con este cañonazo de Franco y Raymer Liriano el guardabosque izquierdo es el bateador de Tito. Este es clase ataca. Sabor que empieza en el aroma. Taca batazo por el bot le mete el guante el pitcher viene el intermedista pero no hay nada que hacer aquí la jugada en el robo 14 pero tiene que tener mucho cuidado saca toque por primera hay nada que hacer disparo a la inicial todo el mundo llega quieto otro hit para los toros los toros en pie de guerra aquí en el cierre del cuarto episodio tienen corredores en primera y segunda sin algo aquí han atrapado a Gardespín lo que tú comentabas va en el round down y he puesto a Gardespín aprovechó Branco para irse a la intermedia viejo más lejos con combustibles Ecopetróleo estamos distribuidos en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio confiable de calidad somos Ecopetróleo tu gasolina entrará con piconazo al piso como ha estado haciendo Griffin en uno y dos arrancó el corredor el lanzamiento es bola va el disparo a tercera y es out creo que Blanco perdió unos pasos ahí hay que ver si lo tocó para Perdomo tres piedras medio a medio y ponchó al bateador que se enfrentó pie está sacando batazo de gita al bosque derecho vamos a ver si los toros pueden atacar aquí Johan Miezes tomando su segundo turno en la liga dominicana Miezes es el bateador de turno la buena suerte se comparte con presidente la mejor cerveza el verdadero sabor que le metió central de Blanco tercera el corredor el corredor de primera y todo el mundo llega quieto hit remortador de la primera vuelta de los toros para Félix pie tres bolas dos se traiga el conteo strike le cantan el tercero se fue a tomar café es el segundo out de la entrada está sacando cañonazo que se tira el intermedista en tiro primera out en primera una jugada cerrada vamos a ver si pide revisión espectacular la jugada de Michael de León parece que lo agarró en el brinco vamos a ver si el dirigente Lino Rivera lo más probable que pida la revisión fuera de serie la jugada de este muchacho creo que sigue lo agarró en el brinco parecía que la bola se internaba apretada la jugada efectivamente la pidieron la revisión llevan los ah no 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 la pidieron la revisión no la pidieron así que termina el episodio con una para la casa se empata el partido de pelota espectacular la jugada del campo corto Michael de León y se acaba el episodio pero esto sepa todo pero hay que darle todo el crédito a Michael de León tumbó la bola y ahora da este cañonazo de hit ese es un hit igual al producto igual al 100% carne de res y cerdo con la garantía de central romana intenta el toque viene el antesalista tiene que apurar el disparo primera funcionó el sacrificio avanzó la intermedia Michael de León apareció Tony Peña ahí porque estaba alta allá afuera estaba en la zona pero estaba alta allá afuera cuenta máxima en 3 y 2 el lanzamiento se fue a tomar café es el segundo out de la entrada en las nubes la cuarta mala y Rivera va a primera en primera clase con boleto gratis Santos con dificultades aquí viene el lanzamiento está sacando batazo peligroso a lo profundo la bola va contra la pared ya anotó una va doblando por segunda viene para tercero el corredor lo aguantan a mitad del camino y hay doble remorcador de una carrera pero ese es el béisbol se le rompió el bate saca batazo por el centro del terreno la bola se va a elegir envasando un corredor ha podido anotar en carrera Reyes está sacando batazo peligroso por la derecha la bola sigue hasta lo profundo va contra la pared va doblando por tercera viene para la goma viene el tiro viene el corredor y es 6 se le escapa la bola también al receptor y llega hasta la tercera base Jomal Reyes aquí hay doble remorcador de carrera dos olas dos strike dos out tres por una los tigres derrotando a los toros la oferta de Mella está sacando batazo por certero lo tira de cabeza Félix el disparo va a primera es abierto infirgit la jugada anotó la cuarta carrera del partido retira y abanita se ponchó blanco el primer out de la entrada se fue a tomar café al 26 me apunta Jorge Torres que era Luis Valdés el nombre de Jair sí Luis Valdés saca batazo por primera bien colocado estaba Carlos Franco cogió pisó se acabó el partido victoria para los tigres sobre los toros cuatro carreras por una por nuestra parte pues la invitación para que estén con nosotros mañana a partir de las 7 y 30 cuando vienen las águilas en lo que preparamos el resumen final el comentario de Víctor Váez bengaleses punto com